Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Borja Caporia Academy, aquí en este bosque invernal. Y bueno, quiero deciros, quiero hablar de algo muy muy importante que llevo tantos años sufriendo y es una de las causas del abandono, el antropomorfismo, que significa darle cualidades humanas al perro. En definitiva, humanizarlo. Pero antes, Pimpinelo quiere deciros algo. Pimpinelo, ¿te gusta este bosque invernal? ¿Cómo lo ves? Hoy no hay filomena, no hay filomena este año. ¡Que no venga la filomena, por Dios! Pimpinelo y yo queremos deciros algo. Es muy importante que todos los perros que habéis cogido en Navidad, sus dueños, aprendan la mente del perro. Porque no queremos que dentro de unos meses en verano, cuando el perro llegue ya a la madurez sexual, las personas se planteen, al no haber aprendido de perros, al haber caído en el antropomorfismo, humanizar al perro. Y esperar respuestas humanas al pensar que el perro es humano y no encontrar esa simbiosis, Pimpinelo y yo os decimos... Hashtag. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Aprende su mente. Él no puede decidir por ti. Empezamos en Borja Caponi Academy. Uuuuuhhhhhh. Bueno, como tantas tantas veces digo constantemente, si pensamos que el perro es humano pues vamos a esperar respuestas humanas. Y desde ahí empiezan todos, todos los problemas. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Hay una disonancia porque tenemos una disonancia cognitiva. Sabemos que el perro es un animal. Sin embargo, esperamos que nos comprenda con palabras humanas, con comandos, con órdenes. Decimos que es nuestro hijo perro. Sin embargo, le hablamos con tonos agudos robotizados. Como... Ven aquí. Aquí. No. Suelta. Deja. Vamos. Venga. Come. Así todos los días. Yo casi todos los clientes que tengo, que por eso os digo que es tan importante las videollamadas. Que me mandéis los videitos para poder psicoanalizar todo lo que estáis haciendo, todo lo que está pasando. Nada. Casi todo el mundo habla al perro así, ¿no? Como antropomórfico, humanoide robótico. Es algo súper curioso, de verdad. Como, venga, suelta, no, vamos, tal. Y cuando no conseguimos que el perro haga caso a la primera, ya nos frustramos, nos lo tomamos personal y adjetivamos al perro como si el perro estuviese haciendo algo moralmente que sabe que está mal. Y eso es el gravísimo error, porque el perro no tiene conciencia del bien y del mal. Entonces, Borja, ¿por qué cuando llego a casa y hay algo roto, ya él está con la cara que parece que lo ha hecho él, que con las orejas para atrás? Porque tú interpretas todo de una manera antropomórfica. Por eso es tan tan importante para el bien del perro y del tuyo entender el lenguaje corporal del animal, que como siempre digo, es lo más parecido, entre comillas, a un bebé de 14 o 15 meses de vida. ¿Alguien se tomaría personal las acciones de un niño de 14 o 15 meses de vida? ¿A que no? Y por lo tanto, la clave del éxito de la simbiosis con los perros es, por supuesto, pasar por aquí, por Borja Caponi Academy. Te dejo mi web para los que están más, por aquí te la dejo, para los que están más despistados. Bueno, me dejáis comentarios también en el, me dejáis comentarios en el, en el canal de YouTube, en los vídeos donde me hacéis preguntas. Bueno, ya sabéis que es muy fácil poder llamarme por teléfono y lo cojo yo directamente, no hay ningún problema, no os preocupéis. Bueno, siguiendo con el tema, si pensamos que el perro es humano, vamos a esperar respuestas humanas y en ese mismo momento nos vamos a frustrar. Sentiremos angustia, sentiremos rabia, sentiremos excitación y empezaremos a pensar en regalar al perro cuantas llamadas. Por eso digo que hay una disonancia cognitiva, porque en realidad sabemos que es un animal en nuestro propio subconsciente. Sin embargo, intentamos que el perro nos haga caso humanamente. Es la parte humanamente adulto, ya no un niño, porque tú a un niño de 14 meses, incluso de 2 años, incluso de 3, no intentas que razone un principio de algo adulto, como que por qué tiene que comerse la comida que le sienta bien o por qué tiene que tomarse un medicamento, ¿verdad? No podemos atribuir cualidades humanas de un ser adulto a un perro. Un pinelo, por mucho que parezca que es un humanoide, en esta cara que tiene, y los ojos blancos. ¿Veis? 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 Tiene los ojos como un ser humano. ¿Habéis visto? Hay perros que lo tienen negro y hay algunos que lo tienen blanco, más parecido a un ser humano. Entonces eso nos da pie a que nosotros interpretamos todo como si el perro entendiese nuestro conocimiento, lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, al no obedecernos, porque realmente no entiende lo que estamos diciendo, no entiende nada. Simplemente interpreta nuestras emociones desde su prisma canino, animal, pues nosotros nos frustramos tanto que le pegamos, le chillamos, le castigamos. No lo hagáis, no castigáis al perro. No gritéis al perro, no intentéis que el perro razone, ni que entienda lo que ha hecho mal, ni lo que ha hecho bien, porque él no lo entiende. Entonces, ¿por qué parece que lo hace así? ¿Por qué parece que entiende que está bien? ¿Por qué parece que entiende que está mal? Simplemente porque nosotros interpretamos todo a nuestra imagen y semejanza. Egoísmo inconsciente. En realidad, es perder el tiempo e intentar hacer que el perro razone a nuestra imagen y semejanza. Razone como un ser adulto y que ha estudiado una carrera. Porque claro, a él no puede entender que comerse la basura está mal, que romperte los zapatos está mal, que comerse tu comida está mal, que hacerse pis y caca en casa está mal. Lo que nosotros interpretamos como que el perro lo entiende, es como tantas veces digo, atentos a esto, el perro puede sentir lo que estamos pensando, pero desde una manera totalmente primitiva. Las emociones básicas, ¿verdad? No las emociones abstractas. O sea que el perro no puede imaginar nada, ya que piensa con el hemisferio derecho, no con el izquierdo, que es el de la imaginación. El abstracto, que no tenemos exclusivo de los seres humanos, seguramente algunos primates y otro tipo de mamíferos mucho más avanzados, pero en definitiva, el perro tiene una mente, pues cognitivamente, más parecida a un bebé. Por eso, él puede sentir lo que estamos pensando de esa manera primitiva. Sin embargo, no puede saber lo que realmente estamos pensando. Por eso, por eso, es tan importante no tomarse personal, Dios mío, las acciones de los perros, ya que solo conseguiremos enfadarnos con él y no llegaremos a ningún punto de simbiosis, sino solo crearemos conflictos. Así que yo, de verdad, pido desde aquí que a veces intentamos hacerlo nosotros solos, intentamos enseñarle comandos, intentamos enseñarle cosas, y mucha gente me dice, sí, si mi perro es muy inteligente, lo hace todo a la primera. ¿Por qué? Órdenes, comandos, están todos basados en la inteligencia funcional. No, desde aquí, desde Volker Japón Academy, le enseñamos a entender su mente de perro real, a que sepas interpretar realmente lo que el perro está sintiendo. Así, dejarás de tomarlo personal, la simbiosis será perfecta, vive en el momento, lo harás todo a la primera, porque el perro vive el momento, no está pensando en un futuro, en un pasado, vive el presente, que es lo que muchos de nosotros deberíamos de aprender a hacer. Así no estaremos tan estresados, ya que al pensar futuro y pasado, lo que nos puede ocurrir y suposiciones negativas, pues la amígdala se nos dispara, que es el sensor de las emociones. Por eso desde aquí hablo del coach cuántico canino, porque cambia el humano, cambia el perro, el humano se autogestiona y el perro te seguirá hasta el fin del mundo. Y por eso quiero que recapacitéis en este punto, ¿no? Pensamos siempre que el perro tiene que obedecernos a la primera y rápido. En el momento que no lo hace ya nos cabreamos y ahí, vuelvo a repetir, nos lo tomamos personal, nos irritamos, nos angustiamos, nos cambia la cara y el perro interpreta que estamos con irritabilidad y estamos en modo de pelea. El perro va a huir, no va a confiar en nosotros, nos va a ver inestables, nos va a ver inseguros, nos va a ver con los megahercios súper a tope. O sea, que en ese momento de cabreo nos pasan una cámara termogénica por el cuerpo, por la cabeza y seguramente estaremos con las ondas alfa azul, estaremos con la cabeza toda roja y cabreados porque nos da mucha rabia que no nos haga caso el perro la primera. Pero es que esto no es mecánico, como dice mi grandísimo amigo Alberto Barberá. Podéis suscribiros a su canal, que es un tío increíble que hace arte marciales y además tiene una filosofía que es una auténtica pasada. Él siempre me dice, hablamos muchas veces, es que no es mecánico, es que es algo orgánico que significa que debemos de evitar ver al perro como si fuera una máquina perfecta. Que si no nos obedece a la primera, está roto y hay que como que resetearlo. No, el perro realmente nos va a asigualizar, nos va a sentir desde su prisma natural y va a asociar si estamos contentos y alegres cuando él está en un momento de tranquilidad y cuando él está en un momento de tranquilidad, si estamos muy cabreados, el perro se va a asustar. Pero por eso insisto que hay que entender que esto es algo orgánico y no mecánico. Porque si buscamos algo mecánico, vamos siempre a pensar que el perro está como defectuoso. Y no, hay un montón de variantes y hay un montón de situaciones en el día y que por ejemplo el perro no nos va a hacer caso en ese momento. Por eso tenemos que aprender a insistir para que el perro aprenda lo que nosotros queremos de él. Lo repito, el perro tiene que aprender lo que nosotros queremos de él. Así que si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le des cualidades humanas, no caigas en el octocomorfismo. No penséis que es un robot mecánico que tiene que ejecutar las órdenes a la primera. Vale, no va así, porque los perros tienen tres inteligencias. Funcional, instintiva y adaptativa. Y hay que entender la instintiva, la adaptativa y un puntito de funcional. Si solo queremos la funcional, vamos a ver el robot. Y el perro no es un robot ni una máquina. Es nuestro mejor amigo. Dale al coco, no lo abandones. Nos vemos. Chao. Chao. Chau. Chao. 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 ¡Gracias!